Amigos de Mestresquipulas.com es un gusto para nosotros estar en esta entrevista acompañando a los talentosos cantantes de Voces de Esquipulas un grupo de esquipultecos que tienen una proyección muy buena en lo que es la música y para ellos tenemos esta entrevista para Mestresquipulas.com Profesor Chito cuéntanos un poquito de este proyecto de Voces de Esquipulas En primer lugar muchas gracias a usted por venir le agradecemos que nos dé ese apoyo a nuestras circulas agradecido sinceramente para iniciar yo con tal es de que hace año y medio se inició este proyecto con Mestresquipulas Chichilla y empezamos a trabajar lo que son las Voces de los Jóvenes algunos han salido pero en el día se han mantenido entonces aquí estamos el grupito pues está conformado por algunas escritas algunos jóvenes que no estamos todos en este momento pero ahí estamos luchando para dar a Esquipulas a los mejores de nosotros ¿Quiénes integran todas las escrituras para Sor Chito? Mire, está señor Karen, José Bajo, Cristian Sarte, está Luca Gallardo Juan Cruz que no está en este momento también está Yudi López, Caterin López son de los integrantes que estamos y su servidor también encantamos en eventos y tratamos de enseñar a los jóvenes lo más que podamos Vamos a iniciar con un integrante Lucas Gallardo su experiencia Lucas a través de este grupo Voces de Esquipulas ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues ha sido una buena experiencia porque es algo diferente a lo que todos estamos acostumbrados a hacer que es nuestro trabajo, que día a día hacemos entonces esto es algo como diferente y pues que también se disfruta Además de lo que usted nos manifiesta ¿Cuál es su visión hacia el futuro? ¿Qué quiere usted más para su vida? Pues seguir creciendo como cantante ser reconocido, ya somos conocidos en todos Esquipulas estamos empezando a salir a Esquipulas y pues nos gustaría que nos conocieran a nivel nacional ¿Y por qué no soñar en grande a nivel internacional? ¿Cuál es el género que usted maneja en Voces de Esquipulas? Pues me gusta la música romántica pero ahorita más que todo estoy con la ranchera romántica También tenemos un joven que tengo entendido que es estudiante del Colegio de San Manuel quien ha sobresalido en concursos de canto ¿Nos puede también manifestar cuál es su experiencia en Voces de Esquipulas? Bueno pues la experiencia es muy grande porque todo empezó como un cierto grupo así nocturno precisamente desde el largo del tiempo sino que se sabía que veníamos a hacer algo bueno algo corruptivo por la juventud algo para entreprendernos y también hemos crecido poco a poco a pasos agregatados pero a veces algo y pues gracias a Dios aquí estamos Cuéntenos cuál es la faceta en la que usted desempeña ¿Vos descripulas? ¿Cuál es el ritmo? Bueno, cuando es así de salidas yo mi repertorio así entero llevo lo que es música ranchera, música salsa, también llevo románticas pero lo que más me caracterizo es en la música balada la romántica es lo que más me distingo se podía decir También contamos con la presencia de José Rago él es un cantante que tengo entendido de que ya hace poco que se incluyó a Voces de Esquipulas pero que su presencia ha sido notable ¿Cuál es su experiencia José Rago en este grupo de Voces de Esquipulas? Pues mi experiencia ha sido muy muy bonita podría decir yo porque he estado yo hace tiempos queriendo entrenar solito empecé el evento ¿Cuál es el género que usted más le gusta? La balada, banda, todo eso, duranguense pues de ahí me integré yo con Voces de Esquipulas hace medio año También contamos con una señorita que la hemos visto en varios aspectos de lo que es el talento en Esquipulas la hemos visto bailar y ahora la vivamos como en la faceta de cantante Cuéntanos también su experiencia en Voces de Esquipulas Pues la verdad para mí fue una sorpresa que el profichito me invitará al grupo porque yo cantaba hace, yo he cantado desde pequeña pero siempre en el colegio así cuando lo ponen a uno a cantar nunca me había dedicado tanto al canto de lleno o ir y cantar a algún lugar y para mí fue una bonita experiencia no tengo mucho tiempo de estar en el grupo tal vez uno o dos y medio de estar aquí he tenido la oportunidad de ir dos de acompañarnos a ellos dos veces a cantar pero para mí fue muy bueno que me tomaran en cuenta y que todo sea contado bien conmigo con la gente Profesor Chindo, cuéntenos los proyectos que tienen ustedes pensados para seguir realizando en esta tecnología de Voces de Esquipulas Pues por el momento estamos trabajando con los jóvenes en un nuevo repertorio ya ellos han crecido el repertorio y nuestra meta ahorita es poder que ellos graben un sencillo por lo menos cada uno para poder lanzarlos a la radio para que ya se escuche la música de ellos es uno de los proyectos que tenemos aquí en corto plazo ya vamos a iniciar el trabajo ese se tienen discos en el grupo que se grabó hace un año pero no se ha trabajado, no se ha sacado todavía pero sí, la mayoría tienen experiencia grabando pero queremos hacer algo diferente y estamos trabajando en eso, se tienen los proyectos según las noticias y las entrevistas y la investigación que hemos realizado Voces de Esquipulas hace muy poco tuvo unos premios muy importantes en lo que es el canto cuéntenos un poquito sobre este tema Sí, en Chiquimula, en el que se fue hace como un mes más o menos fueron dos semanas que ellos tenían que presentar y a la siguiente vez de semana y a la final los jóvenes de nosotros iban cuatro de aquellas escrituras y gracias a Dios nos traímos tres lugares de los cuatro solo Chiquimula ganó el tercero y aquí Cristian trajo el primero que por cierto ahí está teniendo el señor rico del señor periódico José, que ganó el segundo una señorita de Chiquimula el tercero y Juan y yo, Luis, que se trajo el cuarto lugar en que nos sentimos orgullosos porque imagínense de 43 cantantes traer a otros ahí tres lugares es muy bonito, ¿verdad? también el domingo, el sábado hubo un evento en el que Lucas también de parte de a nivel departamental de Escuelas Abiertas participó y él también obtuvo el primer lugar en ese donde vino Impala en algunos lugares que quiero acompañarnos de igual manera José también obtuvo un lugar ese fue tercero, ¿verdad José? Sí, el tercero y Yuri obtuvo lugares también en segundo lugar entonces algo muy bonito que los muchachos están ganando el domingo pues vino Quetzaldefec que vino a presentar en Escuelas que hubo otro encuentro de canto y José obtuvo el primer lugar en ese evento ya los muchachos los han visto cantar y dicen, ah José, o sea ya tienen respeto por él cuando él canta entonces nos sentimos bien contentos de verdad por los jóvenes que estaban teniendo triunfos hasta el momento han tenido varios conciertos que Escuelas ha sido partícipe de ellos lo han realizado en la plaza de la Marimba Escuelas en el parque ¿tienen ustedes pensado otra actividad similar a esta? Sí, sí, nosotros teníamos en planes de hacer ya a partir de febrero y en ardil el problema es que hemos tenido mucho compromiso fíjense que hace cinco meses que no teníamos un día de descanso como lo fue el domingo que ni descanso pero sí, por lo menos no hubo un compromiso de cantar todos sábados y domingos hemos venido que cinco meses ni un día de descanso pero sí tenemos pensado en regalar en Escuelas un concierto primero de ellos lo hacemos en estos días ya que ahora están preparados también ensayamos lunes miércoles y viernes sean jóvenes están listos siempre quiero comentarles también que del grupo va Juan Cruz y va señor Karen el día 25 de junio a Honduras a representar a Escuelas también en el Festival Internacional de la Canción Morena entonces ya no lo están tomando en cuenta ¿verdad? usted lo comentaba que en la elección Flor del Campo ya no lo están tomando entonces no lo están tomando en cuenta al grupo que se sabe muy bonito ¿cómo podemos hacer los desincutejos para apoyar a los dos cantantes que van a ir a participar a Honduras para que todos se enteren y podamos ser partícipes de este evento? bueno yo creo que desde ya lo invitamos a usted y vamos a llegar a una carta para que se me forman para que sería bonito que acompañen y que a la vez puedan tomar toda la evidencia del evento lamentamos que para los de Chiquimula no se fue ahí ¿verdad? porque fue muy bonito es bonito que se apoye al cantante de Escuelas y sería bonito pues de esa manera poder apoyar a los que les fueran y traer los videos y poder pasarlos en los de Escuelas sería algo muy bonito como apoyo para nosotros ¿verdad? queremos agradecerle en nombre de nuestraschiquulas.com a todos ustedes por brindarnos este espacio sé que es muy importante tomarlos en cuenta y agradecerles el esfuerzo y el talento que ustedes poseen pero además la sencillez que ustedes tienen como esquipultecos es lo que más nos llena de orgullo porque sabemos de su capacidad y su talento que ustedes tienen y nos han recibido muy amablemente a nuestro equipo de trabajo las palabras finales para esta entrevista de los cantantes en el turno que les corresponde pues les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para venir hasta acá y pues que Dios los siga bendiciendo en su trabajo como decía nuestro nuevo aquí Lucas agradecerles la verdad porque no cualquier persona llega llega al lugar donde uno se desempeña más y todo y a decirles mire vamos echando a mano es algo que realmente se valora y se agradece mucho muchísimas gracias por decirlo claro que sí muchísimas gracias siempre les estaremos esperando aquí con los brazos abiertos y deseamos muchas bendiciones yo quiero desearles suerte a ustedes y felicidades por tener la página de internet que tienen personal que nos puedan ir a acompañar el 25 para el concurso que vamos a ir con Juan y muchísimas gracias por haberme yo de corazón muchas mil gracias somos amigos de hace muchos años compañeros con unos clases en el INPEC yo le agradezco cuando yo estaba saliendo miraba su página y salvo muy bonito que la gente que está lejos por medio de ustedes puedan hacer vibrar el corazón yo me acuerdo que miraba las veladas en vivo la que era del castillo donde ustedes pasaban de mi parte mil gracias por apoyarnos y a todos escrituras y la gente que nos mira afuera en España o en Estados Unidos y en otro lugar donde hay gente escriturteca queremos decirles que somos un grupo muy bonito aquí faltan algunos integrantes en los ensayos esta es la casita de ustedes aquí ensayamos los días lunes miércoles y viernes y gracias por el apoyo queremos contarles de que logramos ir a PP también el 10 de mayo Cristian no pudo asistir se quedó aquí y tuvo como 4 o 5 compromisos porque ya nos busca entonces mil gracias por todo el apoyo y que Dios los bendiga a ustedes muy bien solo nos resta que agradecer nuevamente a ustedes y nuestras palabras finales es que sigan adelante que nunca decagan y que sigan en su meta que es llegar al éxito como lo están ignorando en este momento muchas gracias a ustedes que visitan nuestrascirculas.com sigan que ayer tenemos más entrevistas que tendremos muy pronto gracias gracias gracias